Si tú tienes algo, dale libertad, si vuelve aquí es tuyo, si no, nunca fue. Los que conocieron a Patricia Terán siempre hablan de que era una mujer alegre, cariñosa y festiva. Me cuenta el Cato Correa que en 1994 aproximadamente vino a tocar una presentación en la ciudad de Montería con sus diosas. Llegó al almacén Marcas y Detalles, ya desaparecido, a comprar unas prendas de vestir. Y en esas horas de la tarde se mandó un tremendo aguacero en la ciudad y ella se lo pasó dentro del almacén. Cuando escampó tenía que marcharse y para coger el carro tenía que cruzar la calle, la cual estaba anegada de agua completamente. Típico en Montería cuando llueve muy duro. Entonces el Cato Correa se agachó, se la echó en el mico y la pasó al otro lado de la carretera cargándola en sus espaldas. Esa era Patricia Terán. Pero por usted me muero, porque lo...